Es una canción sudamericana que va dirigida a todos ustedes, a todo el mundo, porque gracias a Televisión Española Internacional llega, ven al paralelo, a todos los hogares. Así que para ustedes, con mucho cariño, el bolero, usted es el culpable. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sal y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de tus ojos, juguete de tu amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!